Autodesk Vault, como les decía, es un PDM o Sistema de Administración de Datos, que fue diseñado desde su inicio para interactuar con programas CAD de Autodesk, particularmente con Autodesk Inventor. Actualmente ya es un programa multicad, o sea, ya tiene funcionalidades y es capaz de integrarse con varios programas, no solamente de Autodesk, sino de otros programas competidores, como Dasaul Systems, como Siemens. Que tienen otros programas CAD que también pueden funcir como PTC, que también tienen otros programas CAD que pueden integrarse perfectamente con Autodesk Vault. Bueno, Autodesk Vault, ¿qué es lo que hace? Administrar datos de ingeniería. Entonces, ¿qué es lo que nos facilitan nosotros como ingenieros, como personas de diseño, personas de dibujo en las empresas? Nos ayuda a nosotros a reducir nuestros tiempos de búsqueda y ayudarnos a organizar la información. O sea, lo que está buscando Vault de fondo, o lo que busca Vault de fondo, aparte de ya que lo sepamos manejar todo, lo que está buscando, o lo que se entiende de Vault, es que es un programa que me va a ayudar a mí. Primero, a encontrar más rápido mis archivos. Segundo, me va a ayudar a saber, a tener siempre una claridad de cuál es la versión más reciente que estoy utilizando del archivo en particular. O sea, yo ya no voy a tener problemas diciendo, vení, ¿dónde es que tengo el último archivo de este proyecto? ¿Será que está en el servidor? ¿Será que lo dejé guardado en mi equipo local? ¿Será que de pronto lo tiene otro compañero que se lo llevó para la casa en el equipo de él? Entonces, y otra cosa es el nombrado de archivos, que ya los archivos, uno cuando está trabajando con versiones desde un sistema de almacenamiento, como es un clásico explorador de carpetas de Windows, yo lo que estoy haciendo es poniéndole versión última, inclusive lo voy poniendo nombres de versiones o revisiones, haciendo mal uso del término de revisiones para marcar los archivos. Entonces, ese tipo de cosas ya se pierden, es un problema que nos quitamos de encima cuando estamos trabajando con Bolt. Entonces, Autodesk Bolt lo que va a hacer, integrar todo ese funcionamiento, ayudarle a un equipo de trabajo, porque está hecho para equipos de trabajo, o sea, inicialmente desde el Bolt Basic para equipos cerrados de ingeniería, o sea, quienes trabajan con el programa, o sea, quienes diseñan con Inventor, con AutoCAD, con Revit, trabajan entre otros programas, que trabajan con esos programas y diseñan y crean información. Ya en un nivel más amplio está Bolt Workgroup y está Bolt Professional. En nuestro entorno es muy común que los clientes cuando pasan Bolt, pasan de una vez a Profesional por términos de economía, o sea, términos de precio de licencias es casi igual de costoso, entonces termina siendo una opción muy buena pasarse directamente, cuando se decide tomar la decisión de pasarse de Bolt Basic a Bolt Professional. Ya voy a ir cerrando, todos los temas que estoy tratando, lo que estoy manejando, lo voy a ir cerrando, listo. Entonces, trabajamos con Bolt, se integra con programas CAD, los que tengo aquí marcados en color naranja, pero también se integra con programas, con un programa de procesamiento de hojas de texto como Microsoft Word, con procesamiento de hojas de cálculo, como es Excel, o como el administrador de correos que es Outlook, todos los de la plataforma de Office de Microsoft. Entonces, lo que permite es también archivos que pueden entrar dentro de la bóveda. La bóveda es la traducción de la palabra Bolt y es el nombre de cómo se llaman estas bases de datos que quedan centralizadas en un servidor y que me van a administrar la información de archivos que yo estoy manejando. Listo. Bueno. ¿Qué es Autodesk Bolt? Entonces, Bolt, desde una gráfica podemos comenzar a entender mejor qué es Bolt. Bolt es un programa que se instala en un servidor o en un computador que funciona como servidor. O sea, lo ideal es que sea un servidor, un computador que tenga instalado un Windows Server 2012. Listo. En este caso, pues, en la versión actual se requiere un Microsoft Windows Server 2012. Hay varias configuraciones de 2012 que son aptas para trabajo. Y se puede trabajar y entonces se requiere... O se puede tranquila... Digo que también puede ser un computador que funcione como servidor porque también es compatible, por ejemplo, con Windows 7. Yo puedo tener el administrador o la consola de administración instalada en un computador como Windows 7 y va a funcionar. ¿Qué es lo más recomendable? Un computador que sea servidor y que tenga funciones de servidor. Por la robustez, por la confiabilidad, por términos de confiabilidad de la administración de los datos, por el bus de transporte de datos. Todos estos factores afectan en el buen uso, no, en la rapidez con que la información se traslada de un lugar a otro. Entonces, esta información está centralizada en un servidor. Ese servidor, bajo el programa ADMS, que es la consola de Bolt o el Bolt Server, está instalado y está compuesto básicamente de dos cosas. La base de datos y el almacenamiento de archivos. La base de datos es una base de datos que clásicamente o que normalmente es una base de datos SQL. Bolt, desde su instalación, instala un SQL Express de versión actual que es compatible con Bolt y me permite hacer la administración de base de datos. O sea, yo no requiero comprar, si yo deseo, una licencia aparte de base de datos o de un SQL para manejarlo. También es compatible con sistemas Oracle, listo, para que tengan el dato. Entonces, y esta información, esta base de datos va a ser tan grande como lo permita el SQL. En este caso, el SQL Express tiene más de 8 GB de almacenamiento, lo cual es suficiente para la gran mayoría de grupos de trabajo de ingeniería. Listo, almacenamientos de archivos. El almacenamiento de archivos es la forma como Bolt va a organizar todos los archivos dentro de una carpeta, una carpeta que no la ve nadie, solamente es una forma de administrar de Bolt los archivos y más adelantico les cuento cómo es la relación. Entonces, esta relación de este servidor mediante un intranet va a permitir que los usuarios, aquí ponen dos ejemplos, uno con Windows 7 Pro, otro con Windows 8 Enterprise, se pueden conectar y con su programa de Autodesk pueden, o con el programa Bolt cliente, pueden hacer visualización de los datos y retiro de esos datos a su carpeta personal. Entonces, enseguida les voy contando cómo es el funcionamiento. ¿Qué puede hacer Autodesk Bolt entonces? Puede organizar todos los archivos y guardarlos en una única ubicación para facilitar el acceso. Están guardados en un servidor. Por favor, se conservan todas las versiones de archivos, por lo menos hasta que yo quiera y no haga una purga. Por lo que no existe el riesgo de perder o reemplazar versiones anteriores. Entonces, todas las versiones de archivos yo las puedo guardar. Entonces, cada que yo haga una modificación y guardo, se crea una versión. Eso es inevitable. Si no hay cambios, el programa alcanza a identificar que no hubo cambios y no hace ninguna modificación y la versión se mantiene. Listo. El almacen guarda cada versión de un archivo, así como todas las dependencias de estos. Entonces, esto es importantísimo para archivos con dependencias. Hago un ejemplo. En Autodesk Inventor se manejan jerarquías, donde el plano es el papá de todo y luego jerárquicamente vienen los ensambles y luego las partes. En AutoCAD, por ejemplo, existe un archivo que puede, si es opcional, si o no, manejar archivos de archivos ex-refs o referencias externas. Las referencias externas se vinculan y un archivo, estos archivos son dependientes del archivo papá. Entonces, el almacen, como guarda todas las dependencias de los archivos, permite que si yo veo un archivo, puedo ver cuáles son sus archivos dependientes. Entonces, el proyecto, usted puede ver el archivo donde está, puede ver qué archivos usa, y en cada uno de los archivos también puede ver dónde es usado, lo cual no es posible hacerlo en un programa normal. O sea, yo en un programa de Inventor puedo ver un ensamble y puedo ver qué partes tiene, pero yo no puedo ver una parte y decir a qué ensambles pertenece, lo cual sí puedo hacer en Autodesk Bolt. Puedo ver una parte en qué ensambles se está utilizando. ¿Listo? Bueno, el almacén también guarda las propiedades de los archivos para poder realizar búsquedas y recuperarlos de forma más rápida. Entonces, las propiedades de los archivos son los que en la jerga o el argot de trabajo de administración de datos se llaman metadatos o metadata. Estos metadatos son las propiedades de los archivos. Muchas de esas propiedades son pertenecientes, exclusivas a los archivos CAD. O sea, no son propiedades que se puedan leer desde una, desde propiedades de carpetas de Windows, por ejemplo, sino que tienen que existir solamente en el CAD. Y Bolt hace uso de las propiedades para hacer las búsquedas y para organizar los archivos. ¿Listo? Entonces, esto va a permitir, primero organizar los archivos y después recuperarlos en forma más rápida. Y enseguida les voy a mostrar la facilidad que yo tengo a la hora de trabajar con propiedades para romper un esquema de trabajo con carpetas. Ya enseguida les voy a, les sigo contando. Bueno. Archivos en Bolt. Entonces, Bolt maneja, ya les había contado que maneja un almacenamiento, pero para nosotros los usuarios maneja una estructura de carpetas. Esa estructura de carpetas es homóloga a lo que yo manejo en Windows común y corriente. Entonces, si yo en Windows manejo unas carpetas, yo en Bolt puedo manejar una estructura de carpetas y esa estructura de carpetas va a comportarse de la misma forma que se comportan carpetas y archivos dentro de Windows. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una estructura de carpetas que yo puedo crear dentro de Bolt, yo en cada equipo tengo la posibilidad de tener localmente algo que se llama el Working Folder. ¿Listo? Este Working Folder es una réplica de la estructura de carpetas existente en Bolt. Es una réplica de esa estructura de carpetas que existe en Bolt. Y lo que me permite es tener lo que yo necesite, o sea, no todo, sino solamente lo que yo necesite de lo que está guardado en la bóveda. Entonces, por eso el Working Folder nunca va a estar tan, o nunca está con toda la información de la bóveda. Tan solo debe estar con los proyectos en los que actualmente me encuentro trabajando. ¿Listo? Entonces, esta estructura del servidor me va a permitir que yo tenga unos archivos acá y trabaje con otros archivos acá en esta parte. ¿Listo? Se me coló otra vez una diapositiva anterior. Bueno, esta simbología no es la única de Bolt, pero es la que me sirve en este momento para comenzar a... de qué me sirve a mí explicarles todas las simbologías, para qué sirve cada cosa, si no vamos a entender todavía para qué es. Entonces, lo que me interesa en este momento es decirles que la simbología de Bolt funciona, esta simbología básica funciona tanto en Bolt Basic como en Bolt Professional, sino que en Bolt Professional tiene una simbología adicional que es esta de los archivos... Esto aquí no es tachado. Esto aquí no es... No es tachado. Me disculpan un segundito. Voy a... borrar esto acá. Vuelvo y lo pongo en presentación. Exacto. Así. Listo. Entonces, esta simbología adicional en Bolt Professional va a decir que cuando yo tengo un archivo, además de que me muestra la simbología de que yo lo tengo, me aparece en negrita, en color azul oscuro. Y cuando alguien más lo tiene, además del símbolo de que está prestado, me va a aparecer el símbolo, la versión, el texto en un color disminuido, tachado, diciéndome más claramente que este archivo está prestado por alguien más. Ya voy entonces a ser más claro con esta parte de archivos. Entonces, cuando yo tengo una estructura de carpetas, una estructura de carpetas y tengo unos archivos guardados en la bóveda, todos los archivos van a tener una connotación. Esta connotación es de uso. O sea, un archivo normalmente cuando está solamente en la bóveda no tiene ninguno de estos íconos, o a lo sumo debe tener este ícono, alguno de estos íconos cuando existe una versión del archivo en mi working folder o en mi carpeta local. Bueno, la idea es que al final de esta explicación logre hacerme entender o logre que ustedes me entiendan cómo funciona la estructura de Bolt, de enero, la estructura de Bolt y el manejo de archivos. ¿Listo? ¿Para qué? Para mostrarles qué tan fácil es trabajar con Bolt y qué tanto trabajo me ahorra cuando estoy trabajando con el programa. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo esto en cuenta, voy a pasar entonces la presentación por acá. Dame un segundo, por favor. Listo. Ya estoy mostrándoles la presentación, pero no en forma de presentación, sino de esa manera. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es que voy a hacer una copia de estos íconos. para hacer un trabajo didáctico con ustedes. Los voy a pegar por acá. Pronto los voy a dejar por acá mientras tanto. Y los voy a poner un poquito más... más pequeños. Listo. Y enseguida, inmediatamente termino esta explicación, paso a hacer el ejemplo dentro del programa como tal. Listo. Entonces, yo tengo dentro de Bolt, tengo unos archivos. Estos archivos, yo aquí tengo un ícono de un archivo de AutoCAD, otro de Inventor, otro de Revit, otro de 3D Max. Y cada uno de estos es la versión en que el archivo se encuentra actualmente. Listo. Entonces, tengo aquí una versión 2, una versión 3, una versión 1, una versión 5 del archivo. Cuando yo el archivo lo voy a utilizar, entonces digamos que yo soy un usuario de este equipo, yo este archivo lo voy a sacar, pero yo cuando lo saco de Bolt, yo no saco el archivo. O sea, yo no me lo voy a llevar para acá así de esta manera. Si no, que el archivo yo lo saco como una copia. El archivo sale como una copia actualizada al computador de trabajo. Y en este momento la versión con la que sale ese archivo es la versión 2, con la misma que está en este momento. Cuando esta situación pasa, esta situación es la que está pasando, este ícono, que este ícono quiere decir que yo tengo una copia. Este ícono blanco, si hay una bolita de estas, quiere decir que yo tengo en mi working folder, o sea, en mi disco duro local, o sea, en esta estructura de carpetas, tengo una copia. Dependiendo del color de la bolita, es el comportamiento de la copia. Entonces, cuando yo tengo recién sacado un archivo, el ícono que me aparece acompañando el archivo es este, que es la bolita blanca. La bolita blanca me quiere decir que tanto el archivo de la bóveda como la copia que yo tengo en este momento dentro de mi computador son iguales. O sea, ninguna está desactualizada, ni esta está más nueva, nada, están iguales. Y en este momento, si yo tengo este ícono, quiere decir que yo tengo una copia, pero no quiere decir que yo tengo el archivo en checkout o en archivo para edición. Entonces, checkout, cuando yo tengo un archivo en checkout, la traducción es que lo tengo en edición. Y cuando yo lo tengo en get, lo tengo en solo lectura. Entonces, cuando lo tengo en solo lectura, me va a aparecer una bolita. Si lo tengo en checkout, además, me va a aparecer a mí con un chulito. Este chulito encima, quiere decir que yo tengo un archivo y que además lo tengo en edición. Listo. Cuando este archivo, por alguna razón, sufre algún cambio, esta bolita que yo tengo acá, ya va a dejar de ser blanca. Y yo cuando guarde, va a aparecer acá. En volt, que yo tengo una copia más actualizada. Y para alguno de los usuarios, por ejemplo, este usuario, si está revisando el mismo archivo, va a encontrar. Si él no tenía copias en su disco o en su working folder, simplemente le va a aparecer una X, que quiere decir que alguien más lo tiene. Y él puede chequear que este usuario es el que tiene el archivo. Pero además, si esta persona tenía ese archivo en una versión más vieja, le va a aparecer con esta bolita, además, diciendo que su copia ya está desactualizada. Listo. Entonces, con esta simbología gráfica, obviamente uno se va afianzando con la simbología a medida que va trabajando con el programa. Uno rápidamente se familiariza con el programa. Veo que por ahí hay una pregunta. Las preguntas las vamos a manejar todas al final de la presentación. Listo. Entonces, vamos tomando datos de las preguntas. Si alguno de mis compañeros le puede dar trámite mientras hago la presentación. Perfecto. Si no, al final, vamos a hacer un sondeo por las preguntas y a darles trámite. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, el archivo, cuando se le hizo un cambio, esta versión sigue en el mismo valor mientras este archivo no haya sido nuevamente retornado acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este archivo, cuando se le hiciera un cambio, si vuelve, va a quedar una versión en ese momento. Si yo fuera estricto con los iconos, habría en ese momento dos versiones y estaría llegando una tercera. Entonces, control-c, control-c, entonces estaría llegando una tercera versión. Entonces, la versión actual ya no es la 2, sino la 3, porque ya hay un cambio. Y esto que está acá, este archivo, que aquí había en versión, pues simplemente yo lo limpio porque ya no hay nada acá. Y este archivo, cuando yo lo retorne, yo tengo la opción de borrar todo lo que quedó acá, o sea, que no me quede nada, o tengo la opción de quedarme con una copia. ¿Para qué? A veces uno se quiere quedar con una copia de lectura solamente para verla, pero lo ideal es que yo retorne todos los archivos a la bóveda. En realidad, yo no estoy retornando nada, estoy actualizando la información con la versión más reciente, porque la bóveda nunca se va a quedar vacía. Entonces, hasta aquí la parte como de la explicación teórica. Ahora vamos a ir a la práctica, vamos a revisar algunos aspectos importantes del funcionamiento clásico, pues del funcionamiento clásico, no, del funcionamiento básico de Bolt. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Yo tengo acá Autodesk Bolt con una estructura de carpetas. Tengo Autodesk Inventor con un proyecto de Inventor para trabajar. Para las personas que no son usuarias de Inventor, simplemente no vamos a ahondar en Inventor, simplemente es la dinámica de trabajo, y esa dinámica de trabajo va a ser común para todos los programas. Listo, lo digo de forma para que no se, de pronto no se, no le pierdan interés al tema, porque igual la dinámica de trabajo es la misma sin importar el programa. Listo, entonces, para que sigan conectados, los invito para que miren que es la misma cosa. Todos los programas, cuando yo instalo, cuando Bolt está implementado, porque una cosa es que esté instalado, y la otra cosa es que esté implementado. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí en la presentación, porque nosotros dentro de Ingeniería Asistida por Computador, tenemos el servicio de implementación del sistema de administración de datos Bolt. Simplemente por hacer un sondeo general, una implementación de Bolt puede ir desde unas 35, 40 horas, hasta unas 120, 240 horas, dependiendo del Bolt que se vaya a implementar, básico, profesional, de la cantidad de usuarios, y de los programas que se van a integrar. O sea, es diferente si se va a integrar un AutoCAD o si se va a integrar un Inventor, o si la empresa va a integrar un AutoCAD y un Inventor, o va a integrar una suite que tiene Revit Inventor, tiene AutoCAD, entonces hay que hacer un trabajo con todos los programas. Entonces, dependiendo de eso, puede ser muy sencilla, en cuanto a sencilla me refiero a la cantidad de horas, o puede ser muy robusta en cuanto a todo. O sea, en cuanto a programas, cantidad de personal para preparar, cantidad de cosas para configurar, y si estamos hablando de Bolt profesional, hay que hacer configuraciones adicionales para cuadrar todos los ciclos de manejo de archivos, ciclo de vida del manejo de los archivos, configurar el comportamiento de las órdenes de cambio, y varias cosas que hay que configurar en Bolt. Entonces, nosotros prestamos este servicio de implementación, porque normalmente no es algo, o sea, usted llega a instalar un AutoCAD, usted llega a instalar un Inventor y empieza a trabajar, casi con lo que viene out of the box, o lo que viene desde la instalación, uno arranca. En cambio, Bolt hay que implementarlo, o sea, no es solamente llegar a instalarlo, porque usted llega a instalar al cliente, pero si no hay un servidor con una base de datos instalada, con unos usuarios que tienen una relación con una configuración creada, pues el programa no va a tener la funcionalidad completa. Entonces, este servicio lo prestamos nosotros a las empresas, y es parte de mi trabajo y parte del trabajo que nosotros hacemos los ingenieros de aplicaciones de ingeniería asistida. Listo, mi compañero José, mi compañero Giovanni, Pedro Velázquez, el gerente de servicios, y mi persona. Listo. Entonces, cuando yo tengo, cuando yo abro Inventor, o cuando yo abro cualquier programa, y yo tengo implementado Bolt, yo tengo una pestaña dentro, o una cinta dentro de mi programa, que es la cinta de Bolt. Listo. Es más, esta cinta también puede aparecer dentro de los programas de Office. Entonces, miren que en los programas de Office, aquí yo tengo la presentación, y tengo aquí la cinta de Autodesk Bolt, porque Bolt está integrado también con Office. Entonces, yo puedo loguearme dentro de la bóveda, desde mis programas de Office, y puedo hacerlo también desde los programas de Autodesk, que están integrados, que en ese momento son casi todos ya. Listo. Como les conté, por allá en sus inicios, hace ya, no tengo la cuenta exacta, pero son más de, por ahí, 10 años, con tan mal contados. Bolt antes se llamaba de otra manera, desde que comenzó este sistema de administración de datos, arrancó con Inventor, paulatinamente integró AutoCAD, y ahora ya integró Revit, integró 3D Max, integró muchos programas, inclusive integró programas de otros fabricantes, como les había contado al principio. Listo. Entonces, esta cinta, que ustedes ven acá, va a ser común en todos los programas. Entonces, si yo abro Revit, va a haber una cinta igualita. Si yo abro AutoCAD, si yo abro Inventor, si yo abro 3D Max, veo una cinta de Bolt, que me permite administrar la apertura y edición de archivos, y volver a guardarlos dentro de la bóveda. Eso es lo que me va a permitir esta cinta. Esta cinta. Entonces, cuando yo estoy dentro, cuando yo estoy en la cinta, yo debo, en Inventor particularmente, debo tener un proyecto configurado. No me voy a, no voy a ahondar en el tema de proyectos, no es tema, o sea, el tema es más de Inventor que de Bolt, entonces, simplemente les cuento, tengo que tener un proyecto configurado, un proyecto tipo Bolt, que me va a permitir administrar mis archivos de Inventor. Cuando yo abro desde Bolt, yo estoy mirando los archivos que están en la bóveda. Entonces, cuando yo tengo instalado Bolt, dentro de mi computador va a quedar un plugin, o un add-in, que es el nombre correcto, un add-in, que ha instalado dentro de cada programa, y además me va a quedar instalado el Bolt Cliente. El Bolt Cliente es este programa que ustedes están viendo acá. Entonces, yo de aquí puedo hacer muchos tipos de tareas, pero muchas tareas son comunes, en el Bolt Cliente, y en el add-in que funciona dentro de cada programa. Entonces, mi recomendación son, es, perdón, mi recomendación es la siguiente. Los archivos de Inventor, por ejemplo, trabajarlos desde Inventor, los archivos de AutoCAD desde AutoCAD, los archivos de Revit desde Revit, porque es lo que me va a permitir manejar la asociatividad, ya hablaba de unos archivos relacionados ahorita, esos archivos relacionados, y manejar esas relaciones, es mucho más fácil, y se trabaja desde Inventor directamente, que así se maneja desde el Bolt Cliente, y después se abre, aunque también se puede hacer. Listo, no hay ningún inconveniente. Miren que yo veo aquí los archivos, igualito, como lo estoy viendo, dentro de la bóveda. Entonces, yo tengo aquí una carpeta de proyectos, donde tengo acá un, un ensamble, un ensamble, en este caso doy un limpia para brisas, este ensamble, yo lo tengo en este momento, me dice que está en Checkout, y que yo tengo una copia igual a la del servidor, si ven el icono de Status, el icono de Estado. Este icono de Status, que yo aquí les estoy mostrando, es que tengo yo del archivo. Entonces, yo cuando voy a abrir el archivo, yo tengo la posibilidad de abrirlo, en este caso, solamente lo puedo abrir como solo lectura, y le doy a dar clic en abrir. Listo. En este momento aquí está cargando. Ese archivo lo que quiero mostrarles son simplemente particularidades de robots. Listo. Las particularidades son las siguientes, cuando yo estoy dentro del archivo, yo en cada programa también tengo la posibilidad de ver el estado del archivo. Entonces, yo por acá tengo dentro, de la posibilidad de visualización, tengo la posibilidad de visualización, desde Volt, como es el estado del archivo. Entonces, miren que el archivo en este momento, aparece con el IPJ, en verde, dice que yo tengo una versión más actualizada del archivo de Proyecto Inventor, en mi computador, y tengo unas copias en Checkout, de todo el ensamble. O sea, todo este ensamble debe estar en mi Working Folder. Entonces, vamos a comprobar eso. Yo tengo dentro de Volt, la posibilidad de ver estos archivos también acá, mi ensamble, y voy a decir que voy a desplazarme a mi carpeta local. Entonces, yo le voy a decir, irme al Working Folder. Cuando me voy al Working Folder, me doy cuenta que en mi Working Folder, que en este caso, está en el disco local, en esta carpeta, tengo aquí esta ensamble, y miren que en las partes aparecen las partes, y aparecen los subensambles. Los subensambles. Listo. Entonces, si yo tengo el círculo blanco, es porque tengo una copia local. Y si tengo el chulito que les mostré ahorita, o la marca, esta marca de Checkout, esta marca me está diciendo que el archivo lo tengo en Checkout, y lo tengo yo. Listo. Y miren que como estoy en Volt Profesional, esta particularidad, si no se ve en Volt Basic, el archivo queda resaltado en negrita, y en color azul. Listo. Bueno. Entonces, cuando tengo el archivo, en este momento, lo tengo en Inventor, yo tengo la posibilidad de hacer cualquier tipo de cambios, dentro del archivo. Entonces, dentro de los cambios que puedo hacer, puedo hacer cambios en la geometría, o también puedo hacer cambios en las propiedades. Entonces, cuando yo les hablaba de metadatos, hace un momento, hace unos minutos, les hablé de metadatos, yo les estaba hablando de las propiedades del archivo. Todos los archivos de Inventor, por ejemplo, tienen la posibilidad de propiedades, con excepción del archivo de presentación, el archivo de ensamble, donde uno hace las explosiones. Ese archivo no tiene posibilidad de metadatos, pero de resto, los archivos de plano, ensamble y partes, tienen la posibilidad de configuración. ¿Dónde están ellos? Están acá en las propiedades, en los iProperties. Entonces, cuando yo chequeo, los iProperties del objeto, voy a ver esto desde el modelo. Yo miro aquí una información general. Una información que siempre pertenece al archivo de Inventor, Title, Subject, Autor, Manager, Yo puedo llenar todos estos campos, y estos campos por defecto, están siendo mapeados, están siendo leídos desde Volt. ¿Para qué? Para clasificar el archivo. Yo tengo la posibilidad de llenar toda esta información de número de stock, la descripción, el número de revisión, todo esto lo puedo llenar para alimentar las propiedades de archivo. Y además tengo la posibilidad de crear propiedades personalizadas, que aquí es donde viene la verdadera ventaja de trabajar con Volt. Siempre que trabajamos con Volt, terminamos recurriendo a propiedades personalizadas. No todas las empresas utilizan todos estos, utilizan algunos de estos, pero todas las empresas tienen normalmente algo común. Tienen clientes, tienen proveedores, tienen tamaños de producto, tienen números de inventario, números de pedido, órdenes de producción. Entonces, todas tienen valores propios. Estos valores de producción, entonces yo puedo tener una propiedad que se llame orden de producción con un valor que se llame 0456-I, no sé, esas son las órdenes en cada empresa, las configuran con una nomenclatura propia. Entonces, yo le voy a decir acá, adicionar, y yo tengo una propiedad personalizada que se va a llamar OPE. Esta propiedad que yo acabo de crearle a este ensamble, ya es un cambio en el ensamble. No cambié ninguna geometría, pero cambié algo en el ensamble que son las propiedades. Listo. Entonces, como cambié las propiedades del archivo, ya cuando lo guarde y lo introduzca nuevamente, o lo devuelva a la bóveda, cuando le haga un check-in, este archivo ya va a tener un cambio. Entonces, vamos a revisar antes de hacer el cambio en qué versión se encuentra. Listo. Yo voy a tocar este workspace, le doy clic acá, y aquí me voy a encontrar aquí en el historial que hay tres versiones, hay una revisión que es la primera, entonces en este momento nos encontramos en que está en la versión 3, voy aquí a darle clic para que me muestre todas las versiones. Listo. Entonces aquí tengo tres versiones del archivo, y lo que yo les contaba ahorita, el archivo me dice que usa las partes, pero también me dice dónde es usado. En este caso, este archivo no está siendo utilizado en ninguna parte, posiblemente un ensamble, a veces es utilizado en varios planos, o en varios ensambles papás, o en un subensamble de algún ensamble. Listo. Entonces aquí la parte de cambio y la parte de la previsualización. La previsualización siempre va a obedecer a la creación de un DWF. Siempre Volt, cuando está trabajando, siempre que yo subo un archivo, tengo la opción de poner automáticamente que se cree su DWF respectivo. El DWF, lo que va a hacer es que me va a permitir tener una previsualización del objeto. A ver si aquí alcanza a cargar. Mientras tanto voy volviendo acá a la presentación, entonces está en la versión 3, chequeamos hace un momento. Entonces, yo tengo acá el custom property que acabo de crear, que es una op, le voy a decir aquí apply, ok, el archivo tuvo un cambio, voy a guardarlo. Siempre he recomendado guardar antes de hacer el check-in, aunque el check-in siempre te obliga a guardar, o sea, es una doble seguridad. Yo le digo sí a todo, ok, y aquí hay un cambio. y aquí hay un cambio. Listo. Este cambio, lo que me va a permitir, está guardando, dame unos segundos que está guardando. Listo. Voy ahora a devolverlo nuevamente. Entonces, voy a hacer un check-in, que lo puedo hacer desde acá, o lo puedo hacer desde mi vista de Volt, y puedo hacer aquí también un check-in del archivo. La operación es exactamente la misma, entonces la puedo hacer desde cualquiera de las dos, de las partes. Listo. Cuando hago un check-in, tengo la opción, si ya no voy a trabajar más, de borrar todos los archivos de mi working folder. O sea, una vez queden guardados, van a desaparecer de mi working folder. O sea, la carpeta que hace un momento les mostré, la carpeta no, la carpeta que les mostré desde, desde acá, donde le dije go to working folder. Esa carpeta, todas esas partes van a desaparecer de acá. Ahorita chequeamos nuevamente, apenas hagamos el check-in. Listo. Entonces, voy a borrarlas, y voy a hacerles el check-in. Siempre, es recomendado decir, qué se hizo, para que usted tenga trazabilidad, sin tener que, ahondar o investigar más, indagar más, usted pone aquí, entonces yo voy a decir, se agrega, propiedad, open, en, ensamble, wiper assembly. Listo. Y le voy a decir acá, ok, Ok. En este momento está enviando los archivos nuevamente a la bóveda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Dentro de la presentación que les hice ahorita, yo estoy guardando localmente, pero además de eso, cuando hago el check-in, estoy mandándolos nuevamente para el servidor y estoy borrando los que tengo locales. O sea, las copias locales las estoy borrando y estoy actualizando la información de la bóveda. Listo. Entonces, cuando yo voy al working folder, aquí me voy a encontrar con que ya no hay nada. Si ven, ya no hay partes, ya no hay ensamble. Las carpetas permanecen, pero dentro de las carpetas no hay nada. Ah, bueno, en las carpetas de old versions sí, pero yo puedo configurar mi inventor para que nuestras carpetas de old versions se mantengan vacías. La creación de las carpetas de old versions es inevitable, pero desde el proyecto, yo sí puedo configurar mi proyecto, aquí en old versions, aquí en old versions, cambiarle la posibilidad de que no sea uno. Si están, estoy, ah, bueno, vamos a ver si tengo una edición. Si está en edición, puedo hacerlo. Yo tengo aquí el cambio, yo puedo cambiar este de uno a cero. Entonces, ya en old versions, la carpeta se crea, pero dentro de old versions no quedan partes. Para no ir dejando partes, que ya no las voy a rastrear, porque yo ya las tengo guardadas versionadas en la bóveda. Entonces, bóveda. Digo, salvar al proyecto y ya con eso no me... La carpeta de old versions la sigue creando, pero dentro de la carpeta no queda guardado nada. Listo. Entonces, entonces por acá, cuando revisamos la bóveda, yo actualizo la bóveda, refresco. Miren que ya el archivo de estado ya no está, ya no está de nadie el archivo. El archivo, además, en el historial debió haber tenido un cambio. Aquí está. Se agrega apropiado pnl en ensamble, wiper. Miren que fue lo que le acabamos de agregar. Listo. Y aquí en la parte de uso, yo si también quiero ponerle aquí la propiedad de versión, se la puedo agregar. Por aquí, aquí miren la versión, que también todas las partes en este caso, coincidencialmente, también están en versión 3. Eso no pasa siempre. A veces puede estar el ensamble en una versión más alta y las partes en una versión más bajita o al revés. Y siempre Inventor Vault va a mantener la relación entre partes. Listo. Dentro de las opciones, por ejemplo, una cosa nueva en BOL 2016 que les quiero mostrar y que es muy, muy útil, la voy a resaltar porque para mí es el cambio estrella en esta versión. Es el cambio que yo puedo cuando voy a hacer el copy design. Cuando yo hago el copy design, que ya existía en las versiones anteriores, ahora tengo una plataforma de administración del copy design más, más completa para la administración del copiado. Si alguno ya es usuario de BOL, se va a dar cuenta que cambió la interfaz de control un poco y yo ya puedo utilizar varias cosas. O sea, yo tengo unas posibilidades de trabajo a la hora de copiar diferentes. Entonces, en este momento, tengo aquí la parte de acciones. Entonces, tengo aquí el ensamble papá. Entonces, el ensamble papá, si yo lo voy a copiar, miren que esto, esto para hacer un, por ejemplo, digamos que ustedes hacen cualquier máquina o una estantería o ustedes fabrican, no sé, el ensamble que sea. Y ustedes van a hacer una copia de diseño como la hacen sin BOL. Les toca a ustedes copiar el ensamble, renombrar las partes y rezar o hacer el procedimiento muy juicioso para que las relaciones entre nombres de archivos no se pierdan. O si ustedes conocían, conocen el design assistant de Autodesk Inventor, lo pueden hacer por el design assistant y también les prestan una funcionalidad mucho mejor que hacerlo manualmente desde Windows. Pero en BOL está la herramienta más potente, que es la que me permite a mí hacer un copiado de un ensamble, renombrar inmediatamente en el ensamble y al hacer el copiado puedo decir qué se reusa, qué se reemplaza, qué se excluye, qué se remueve. Antes solamente existía que se reusa o qué se copia. Ahora se puede trabajar, reemplazar, excluir y remover. O sea, puedo crear ensambles con funciones diferentes, o sea, con partes diferentes o con menos partes o con partes diferentes porque reemplazo por otras existentes fuera del ensamble y puedo entonces hacer una estructura de ensamble nueva simplemente con la herramienta de copi design. Entonces, es una mejora gigante que tiene el BOL 2016 que yo quiero que la revisen, si ya son usuarios, si no son usuarios es una razón más. Esta herramienta está desde BOL Basic, o sea, no es exclusiva de BOL Profesional que permite copiar rápidamente un ensamble guardando la jerarquía, las relaciones jerárquicas. ¿Listo? Entonces, yo aquí, yo le voy a poner copiar. Entonces, esta ya queda con copia. Entonces, cuando está con copia, aparece aquí un nombre. Yo puedo manejarle un sufijo o un prefijo a los nombres automáticos para que rápidamente los nombre o manualmente colocarles un nombre. Ya dependiendo del flujo de trabajo que uno mantenga, pues, decide cómo trabaja. Entonces, inicialmente me copio este. Listo. Entonces, en copia. Entonces, yo aquí simplemente voy a expandir nuevamente. Vamos a abrir esto del todo. Listo. Por aquí voy a mover la ventana. Me disculpen un segundito que voy a mover la ventana del chat. Me está estorbando por acá por la ventana de la conexión. Ya. Listo. Entonces, y vamos a hacer entonces un copiado. Entonces, yo aquí puedo decir cuánto quiero que se expanda. Dos niveles, tres niveles. Cuánto quiero que se expanda el ensamble para verlo. Y aquí ver entonces de qué manera voy a trabajar. Entonces. Listo. Lo copio. Esta, por ejemplo, yo le voy a decir, voy a reutilizarla. Este ensamble va a ser igual. Entonces, yo lo que se reutilice se va a cargar en el entonces en el ensamble. Y de esa manera voy poniendo yo todo lo que yo vaya a crear. Listo. Voy a ponerle acá en el nombre. Este ensamble, subensamble. Lo voy a excluir. No va a quedar todo ese subensamble. No va a quedar en el objeto nuevo. En estas partes, por ejemplo, esta de acá. La voy a reutilizar. Listo. Entonces, todas las partes que yo estoy diciendo acá, que yo estoy trabajando. Estoy en este momento recopiando el ensamble papá y estoy reutilizando el resto. Listo. Entonces, después de que yo hago esto, yo puedo también, como cuando estoy haciendo un check-out, decir que voy a incluir los attachments y que puedo ponerle las bibliotecas incluidas. Además, que puedo ponerle todos los nodos o copiar todos. Entonces, después yo digo, bueno, listo. Yo tengo configurado todo. Por acá tengo la estructura. Por aquí tengo la estructura de nombrado. La carpeta donde va a quedar. Porque yo también puedo decirle aquí en lugar de darle copy, puedo decirle copy to. Y simplemente yo la copia que creo, no la creo en la carpeta donde está, sino que la creo en otra carpeta. También es otra posibilidad. Listo. Entonces, yo le voy a decirle acá. Por el momento simplemente le voy a decir acá que a este nivel voy a crear una nueva carpeta. No, pero aquí no. A este nivel no. A este nivel. Crea una nueva carpeta. Entonces, le voy a poner ens1. Y le digo ok. Entonces, la copia de este ensamble va para allá. Y las partes, como son reutilizadas, van a la misma parte. O sea, no se van a mover. Voy a crear la copia. En este momento estoy haciendo la copia del diseño. Y una vez tengo la copia del diseño. Puedo cerrar acá. Y aquí dentro de ensamble 1, miren que aparece este ensamble. Y que utiliza las mismas partes que están en la otra carpeta. Entonces, yo puedo crear una copia y aquí comenzar a hacer edición sobre los ensambles. Otra cosa nueva. Otra cosa nueva dentro del copy design es que yo puedo hacer un copy design de una parte. Lo cual antes no se podía hacer. Antes tocaba hacerlo solamente desde los ensambles. Yo puedo hacer un copy design de una parte para generar una opción de reemplazo. Entonces, un replace part yo lo puedo hacer mediante la herramienta de copy design para reemplazarla. Listo. Eso no era posible antes tampoco en las versiones anteriores de Volt. Ahora ya es posible hacer una copia de una sola parte. Antes tocaba por componentes. Listo. Bueno, estas funciones eran lo que tenía como preparado para el día de hoy. Vamos a cerrar con la parte de preguntas. Le entrego la presentación nuevamente a José para que haga la administración como las preguntas. Y ahí estaríamos entonces cerrando. ¿Qué preguntas nos quedaron, José, por ahí sin contestar? Hola, Julián. Realmente no tenemos preguntas sin contestar. Sin embargo, vamos a socializar algunas que son como importantes. ¿Qué suites contienen Volt Basic y Volt Professional? Como para que lo retomemos. O sea, ¿para cuáles aplica Volt Basic y para cuáles no aplica Volt Basic? ¿Contesto yo? Si quieres la contesto yo, no hay problema. Ah, bueno, dale. Volt Basic solamente está disponible para Product Design Suite Premium, para Product Design Suite, perdón, y para Factory Design Suite. Ya para herramientas como Revit, AutoCAD Plant, para herramientas como AutoCAD Civil 3D, solamente es posible trabajar con Volt Professional, ¿vale? Otra de las preguntas, dice, a ver. Aquí mientras tanto el barrido para que vayan mirando, la compatibilidad de Volt en ese momento con los programas de Autodesk. Entonces, lo que dice José... Aquí nos preguntan, aquí nos preguntan Luis López, que tienen Volt Basic, que si pueden trabajar versiones y revisiones. No. Solamente es posible la versión de Volt Professional. Versiones, pero revisiones no pueden trabajar. Revisiones es parte de Volt Professional. Listo, gracias Julián. Listo. Así como para resumir, en cuanto a compatibilidad, los que tienen inconvenientes son AutoCAD LT con la parte de Volt Basic. No tienen el plugin en la parte de Basic, mientras que en Profesional sí pueden vincular quienes trabajan con AutoCAD LT, pueden trabajar tranquilamente con Work Group o con Profesional. También un programa que no es tan común aquí en el medio colombiano, o en el medio latinoamericano, me atrevo a decir, es Inventor LT. Es un inventor que solamente sirve para modelar partes, o sea, no maneja la parte de ensambles, solamente sirve para modelar partes. Tampoco tiene esta parte de compatibilidad. Y la parte de Revit, como les contaba José, no está tampoco en ese momento integrado, ni en Work Group, ni en Basic. Solamente, o sea, las suites que tienen Revit, solamente lo integran en el nivel profesional de Volt. Listo. Que es modo, resumiendo desde la parte de compatibilidad, lo que les contestó ahorita José hace un momento. Listo, Julián. Listo.